El proyecto de la granja cervecera Lobilot ha crecido exponencialmente, o sea, desde que empezamos vendimos X cervezas el primer año, el segundo ya vendimos un 20% más, el tercero un 30% más que el segundo año y así exponencialmente. También hoy estamos ya vendiendo materia prima a otras cervecerías. Entonces yo creo que dentro de 20 años el proyecto de Lobilot continuará funcionando y creo que incluso se dedicará más a la venta de materia prima que no a la venta de cerveza artesana. Continuaremos vendiendo cerveza artesana porque eso es lo que nos gusta, pero creo que se va a afianzar más en la materia prima porque no hay gente que produzca materia prima de proximidad y creo que esto cada día va a ser más importante y va a estar más en auge.